Esperar menos tiempo para tomar un bus, mayor seguridad en el nuevo parqueo y la ciudad de la investigación. Estas son algunas de las medidas tomadas por el traslado del edificio de Ciencias Sociales al campus ubicado en Finca 2. Se ha trabajado con mejores controles en los ingresos de la finca, por ejemplo, la entrada de la NAME. Se están reforzando las entradas vehiculares en las otras fuentes de ingreso, como son los del costado este, por el edificio Matemáticas, la misma Facultad de Ciencias Sociales, se van a estar instalando nuevas agujas que van a permitir el control y el ingreso de tránsito vehicular a la finca. La UCR contrató a 30 oficiales nuevos de seguridad que trabajan en turnos que van desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para vigilar el nuevo parqueo, el área interna de la ciudad de la investigación, sus entradas y sus salidas. La sección de transporte puso en marcha un plan piloto para agilizar el traslado de estudiantes y funcionarios. Este incluye un cambio en el horario de busetas y la adquisición de nuevas microbuses, con capacidad para 34 personas. Al servicio que ya teníamos de transporte universitario agregamos cuatro microbuses y establecimos una frecuencia de salidas de cada cinco minutos desde la finca 1 a la finca 2 y simultáneamente desde la finca 2 a la finca 1. Recuerde que el primer servicio sale a las 6 y 30 de la mañana desde la sede Rodrigo Facio y el último a las 9 y 45 de la noche desde la ciudad de la investigación. Las busetas tienen una frecuencia de cada cinco minutos en esta franja horaria y pueden monitorear su ubicación en tiempo real a través de la dirección www.busucr.ac.cr Gracias por ver el video.